El exceso de basura acumulada fue la causa de que el colector Fernando Gutiérrez Barrios no pudiera funcionar a toda su capacidad, ocasionando que la zona de San Bruno se inundara este domingo. Levantaron entre 12 y 15 centímetros el agua, producto de que el propio colector pluvial funcionó exclusivamente a un tercio de su capacidad, porque los tragatormentas, las atarjeas, que son tipo Irving, que son precisamente para la circulación, se vieron taponeadas. Hubo un taponamiento producto de simbras, llantas, es decir, neumáticos, basura, que al verse acumulado se taponeó en los desagües y provocó que el colector solamente funcionara, repito, a un tercio de su capacidad. Para constatar las afectaciones que ocasionó el agua acumulada y la cantidad de lluvia que cayó, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, realizó un recorrido por la zona en donde pudo constatar que se realizan labores de limpieza y desasolve de alcantarillas para evitar que se repita una situación similar. Ya son cerca de seis toneladas de basura que hemos sacado de parte de todas las rejillas y de los tragatormentas. Ya está nuevamente en óptimas condiciones para poder atender de mejor manera lo que debe de ser su suficiencia con respecto a las lluvias. El alcalde dijo que afortunadamente ninguna vivienda resultó afectada, solo se reportó la caída de un árbol. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.